¡Wimpa! Por esa confianza que tienes en mí Por esa confianza que tienes en mí Prometo quererte mucho, mucho más Prometo quererte mucho, mucho más ¡Wimpa! Por esa confianza que tienes en mí Por esa confianza que tienes en mí Prometo quererte mucho, mucho más Prometo quererte mucho, mucho más Prometo quererte mucho, mucho más ¡Wimpa! 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 Prometo quererte mucho, mucho más